Estamos en comunicación con el doctor Hugo Trindade. Hugo Trindade es abogado de uno de los imputados. Le damos la bienvenida a la tarde. ¿Cómo le va, doctor Trindade? ¿Qué tal, Karina? Buenas tardes. Gracias por haberse comunicado. Por favor. ¿Usted a quién representa, doctor? A Andrés Hernando Charpenet. Ah, usted es el defensor de Charpenet. Muy bien. ¿Y cuál entonces es la situación? ¿Lo sorprende este cambio, esta inmediata detención que va a sufrir Marcelo Coraza? Desde el punto de vista técnico, no, porque el fiscal de la causa, que es el doctor Lugones, había solicitado la ampliación de la indagatoria de Marcelo Coraza, una vez que estuvo la apertura de los celulares, en donde, bueno, se encontraron algunos chats que lo comprometen desde el punto de vista de la captación. Así que no me sorprende que haya dispuesto la prisión preventiva y que el juez cambie, bueno, la falta de mérito por esta detención, ¿no es cierto? Ahora, lo que sí me sorprende es la confirmación de la prisión preventiva de mi asistido, el cual yo considero que no tiene la vinculación que tanto la Cámara como el juez, el doctor Sarmiento, le imputan a Charpenet el ser partícipe de una organización que trata niños y una asociación ilícita con esos fines. Y doctor Trindade... La verdad que eso sí que me sorprendió. Pero, entonces, ¿qué pasa con su defendido, con Charpenet? ¿Es completamente inocente? ¿Qué es lo que usted dice al respecto? Charpenet tuvo dos encuentros con dos personas... ¿Menores? ...que fueron contactadas por una red que se llama Green. Eso está en la causa, lo hemos aportado, lo hemos declarado. ¿Pero esas personas eran menores, doctor Trindade? ¿Eran personas menores, las personas con las que se...? Una de 28 años y el otro muchacho lo engaña, esto está en las escuchas telefónicas, que él sin saber que está siendo escuchado, él dice que fue engañado por este muchacho, que le dice que es mayor y resultó después tener 16 años. Esos son los dos casos que se le achacan a mi asistido Charpenet. Doctor Trindade, por lo que usted dice, las imputaciones a Charpenet serían menores a las de Coraza. Entonces le pregunto, ¿por qué lo dejaron libre a Coraza y a Charpenet no? Y en todo caso, si lo dejaron libre a Coraza, si fue un error. A ver, yo no voy a hacer un paralelismo con Marcelo Coraza porque no me corresponde por una cuestión de ética profesional que el abogado de él ejerza la defensa de Marcelo Coraza o que se manifieste al respecto. Yo voy a opinar sobre la cuestión técnica de él, que ya lo dije, pero en cuanto a mi asistido, yo considero desde el punto de vista técnico que él fue un presta oído. O sea, él, en todas las escuchas que hay, pregunta y asiente preguntándole ¿te viste con fulano? ¿estuviste con sultano? ¿qué te dijo Menganito? O sea, son todas charlas que parecerían charlas de una persona, voy a utilizar un término, son las 5 menos 10 de la tarde y no puedo tocar temas, pero aparentemente se excitaría con ese tipo de conversaciones. No, doctor, perdón. Tiene toda la intención de un organizador de una banda. Todas esas preguntas es de alguien que lleva a la agenda. Mire, a ver, a ver, yo no comparto para nada lo que usted dice de mi asistido porque un organizador sería, como bien el ilícito penal lo pide, tienen que tener estas características para hacer una banda de trata. Primero, captar. Charpenet jamás captó a nadie. Segundo, trasladar. Charpenet jamás trasladó a nadie. Y tercero, recibir, acoger. Ycharpenet jamás recibió y jamás le dio vivienda o le dio asilo a ningún menor que se haya traído. ¿Coraza sí captaba, doctor, según lo que pudo ver usted, que tiene acceso a la causa? ¿Cómo? ¿Coraza sí captaba menores? No, desde el punto de vista mío no.